¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper súper bien. Hoy me paso por aquí para hablaros de compras. Esta vez sí he cogido muchas cosas, he sido un poquito mala. Vengo a hablaros de las compritas de todo el mes pasado, ¿vale? Del mes de marzo. Así que si queréis saber cuáles son esos productos con los que he pecado en esta ocasión, quedaros y seguid viendo este vídeo. ¡Suscríbete al canal! Y nada, vamos a comenzar para que no se haga muy largo este vídeo. Y vamos a empezar, como no tengo claro en qué pedido vino cada cosa, voy a empezar por un producto que como ya sabéis le cojo a Javi, de vez en cuando algunos desodorantes y cosas así de higiene. En esta ocasión le he cogido un gel de baño, ya sabéis, por eso de utilizar sus cositas propias, digamos. Y como siempre, pues en esta ocasión también se lo he cogido de Bifaz, pero hemos querido probar el otro que hay, ¿vale? Son dos tipos los que hay. Siempre probamos el de la etiqueta azul y blanca. Y en esta ocasión he querido coger el naranja, que tiene otro, ¡uy! Que os la enseño al revés. Que tiene, ya veis, la etiqueta blanca y naranja. Normalmente esto viene siendo azul y la etiqueta en sí blanca. O viceversa, no sé exactamente. Pero bueno, vienen siendo lo mismo, lo único que cambia es el nombre, me imagino que también el aroma. En este caso es el Funky Savannah, ¿vale? Y sirve también para cabello y para cuerpo. Que ya sabéis que ellos hacen un todo en uno bastante rápido. Y nada, pues tiene 500ml y salía, no llegaba a 2€, así que es súper bien. Está genial de tamaño y precio, así que súper bien. No sé si sabéis que Nivea ha sacado una línea de productos de vitamina C, que yo estoy encantada porque sea principio activo me encanta. Así para dar luminosidad a la piel y tratar un poquito la textura. Pasé por mi droguería de confianza y vi que tenía la nueva agua micelar. Y yo por supuesto me tiré de cabeza y quería probarla sí o sí. Normalmente a mí la que más me gusta es la rosita, ¿vale? La del tapón rosita. Y la azul, que es la bifásica. Para ojos sensibles y pieles sensibles. Yo normalmente la bifásica la utilizo sobre todo para los ojos y la normal pues para toda la cara. En este caso tenemos aquí la susodicha, que es con agua micelar. Y aunque veáis el envase muy amarillo y quizá podáis intuir que sea bifásica, nada que ver, ¿vale? Es que lo que es el envase es amarillito y es lo que le da color. Pero es un agua tipo la del tapón rosa, ¿vale? Que es normalita, ¿vale? Para toda la piel. Y podemos utilizarla pues como bien normalmente nos tiene acostumbrados Garnier. En ojos, labios y rostro, ¿vale? No sé qué le pasa a mi garganta hoy. Bueno, es de la línea Skin Active, ¿vale? Como siempre. Y nada, pues la estaré probando y a ver qué tal. Dice que está enriquecido con vitamina C. Y que eso, desmaquilla, limpia e ilumina. Veremos a ver si eso es cierto. Así que la estaré probando. Ya sabéis que normalmente rondan los 2 euros y pico, 3 euros, cosa así. Abajo, como siempre, en la caja de info os voy a dejar todos los enlaces. Para que veáis información general, precios, etc. Y nada, pues seguimos con vitamina C. Y Natura Siberica es una marca que a mí personalmente me encanta. Y todos los productos que no he probado mucho. Pero los poquitos que he probado, que han sido unos cuantos, un 3, 2 o 3. Me han encantado. Tuve una crema y me encantó. Y el serum de vitamina C que me vino en la Primorbox. Me está gustando muchísimo. Que casi lo tengo ya en un culín. Me queda poquito. Pues quise cogerme el limpiador facial. Que es este de aquí. ¿Vale? Es de la línea C Bérica. O C Bérica, no sé exactamente cómo se dice. Pero, bueno, tiene alfa hidroxiácidos y vitamina C. Así que me imagino que además de iluminar la piel, nos va a ayudar a acelerar el proceso celular. ¿No? Para que la piel vaya renovándose poquito a poco. Y puede acelerar ese proceso algo más. En este caso, pues dice que tiene, ya os digo. Altai Orgánico, hidrolato de Oblepica, vitamina C y alfa hidroxiácidos. Así que dice que aquí que es un gel limpiador facial espumoso. Porque de hecho nos dice que es un Cleansing Face Foaming Gel. En lo de Foaming, al tener el dispensador normalmente, suele ser la textura más acuosa. Pero en este caso es tipo gel. Y que al masajearlo en la cara, va a crear una ligera espumita. Así que ya veremos a ver qué tal. Tiene pintaza, así que creo que me va a gustar. Pasamos a cositas de Oriflén, ¿vale? Y bueno, algunas ya las habréis visto por el vídeo anterior que os subí. Maquillándome y utilizando los productos que tenía, ¿vale? Y en este caso, en esta ocasión me cogí. Que ya os hice el vídeo, como os he dicho. E intentaré dejarlo en la caja de información. Me cogí la prebase anti brillo, ¿vale? Para sobre todo la zona T, que es la más problemática que tengo. Y me está encantando. La estoy utilizando muchísimo a lo largo de todo el mes. Sé que la saqué en ese vídeo. Pero bueno, como es parte de este haul, de estas compras, pues también os la muestro aquí. Y ya aparte os doy, digamos, una información más concreta. Es tipo cremita, ¿vale? Se absorbe bastante rápido. Yo utilizo poquita cantidad, sobre todo en la zona T, frente, nariz y barbilla. Que es mi zona más conflictiva de temas brillos. Al paso de la hora me suelen salir muchos. Y esto me lo controla súper bien. Aparte, me ayuda con el tema de mascarilla. Que no se me remarque en la zona de la nariz del tabique nasal. En fin, me está encantando. Y por supuesto, la voy a seguir utilizando muchísimo. Se me ha olvidado enseñaros un factor solar que cogí junto a la limpiadora de Naturás Ibérica. Así que la incluyo por aquí. Y ahora proseguimos con Oriflé. Es de la marca Acorel. Yo iba buscando un factor solar, pero en plan fluido, ¿vale? Yo tiro más de fluidos matificantes por el tema de los brillos centrales. Pero en este caso, sí que me lo vendieron como un fluido. Pero me dijeron que no iba a tener efecto blanco en la piel. Y que no iba a ser de acabado luminoso, ¿vale? Entonces yo cuando me lo apliqué el primer día, dije... Uff, porque sí que tiene efecto blanco. Y sí que me deja la piel muy brillante. De hecho, es muy parecido al que tuve de Oriflé. De la línea Sun 360, creo que se llamaba. Pero el de Oriflé me encantaba. Porque a la hora de maquillarme, pues... Me ayudaba con el aspecto de la piel. Me dejaba una piel bonita. Pero este, concretamente, es que me deja la piel demasiado brillante. Más tipo grasa que luminosa. Entonces, bueno, lo estoy utilizando por gastarlo. Pero seguramente ya os aviso que no lo voy a seguir con él. No voy a seguir repitiendo. Es factor 50. Es cierto que es un producto de venta en hervorario, en herbolistería. Que es muy natural. Contiene filtros UVA y UVB. Así que es bastante completo. Pero ya os digo que no me está gustando. Es para pieles sensibles. Aquí, en la caja, en el envase, pone que no va a tener efecto... Sin efecto blanquecino. No... No... Blanquea. Mentira. Porque ya os digo yo que sí que blanquea. Pero bueno. Y me costó no precisamente barato. Son unos 16€ lo que me costó. Así que esperaba algo más de este producto. Y... Pues ya os digo yo que no. ¿Vale? Este envase de aquí, ya os digo que lo estoy utilizando para el día a día. Cuando voy a trabajar y eso. Pero... Pues me ha decepcionado un poco. Así que ahí está. Ya os digo que de la marca Acorel. No tiene perfume. No tiene absolutamente nada. Pero sí que no es el acabado que yo quería para mi piel. Y ahora sí que sí, prosigo con Oriflé. Nada, tengo un par de cositas más para enseñaros. Una de ellas es estas pinzas, ¿vale? Para depilarnos el bigotillo y las cejas. Las cogí sobre todo para las cejas porque en el bigote ahora mismo me estoy haciendo el láser. Pero bueno, es de la marca... De la línea Oriflent, perdón. Y es de las últimas que ha sacado la marca. ¿Vale? Me gustan porque son así bastante precisas a la hora de coger los pelitos. Tienen una puntita biselada, como podéis ver. Y la verdad es que me gustan mucho. Además son súper eficaces. Y de momento no me he pegado así pellizcos ni nada de esto. Y me gustan mucho. Así que nada, los dejaré por aquí por el tocador para cuando se tercie algún pelillo, quitarlo. Y lo último que me he cogido en esta ocasión de Oriflent es este jabón en barra, ¿vale? De la gama Wonderland, la Candy Apple, que me encantó. Ya os dije que ya había cogido en otra ocasión este jabón. Y me gusta mucho porque huele a las típicas manzanas caramelizadas de las ferias. Que huele súper bien. Ah, y se me olvidaba otro producto que no lo tengo aquí porque no lo he cogido. Lo tengo guardado porque no sé por qué se me fue la pinza y lo guardé. También tengo el acondicionador de Milk and Honey de Oriflent, ¿vale? Que os dejaré una fotito por aquí para que sepáis de qué os hablo. Y pues nada, ya tengo la línea completa, así que la estaré utilizando, la mascarilla, el shampoo y el acondicionador. Y veremos a ver qué tal se comportan. Aunque es una línea que a mí yo ya había utilizado antes y me gusta mucho, ya lo adelanto. Así que sé que más o menos me va a gustar. Y nada de Oriflent hasta ahí, ¿vale? Ahora vamos con temas revistas, ¿vale? De revistas, bueno, tengo las del mes anterior, ¿vale? Que esas todavía no las había enseñado porque no me habían llegado. Pero la revista en sí era la Glamour, ¿vale? Y me cogí dos. Porque venían las espumitas de ritual que a mí me encantan. Y siempre que vienen así en la revista aprovecho y las cojo. Además venían en distintos aromas que no había probado antes. Así que tuve que aprovechar y coger una de un aroma y otra de otro. Por eso me cogí dos revistas. Llámenme super ansia viva, pero bueno. Una de ellas es la Ritual of Mez, ¿vale? Es la Energize Your Soul, que es esta de aquí, ¿vale? Que tiene aroma a naranja dulce y madera de cedro. Creo que se llama así, vamos. Ahí abajo ponen lo que vienen siendo los ingredientes. Y es de las típicas, pues que salen en forma de espumita. Tiene por aquí el dispensador. Así que veremos a ver qué tal huele. Y luego tenemos la Ritual of Karma, que es la... Contiene flor de loto, creo que se llama. Y té blanco. Y bueno, pintan... Ya os digo que viene lo mismo. Esta viene... Es que a aquella le quité, creo, el precinto. Y a esta no. Y nada, estas espumas de baño te pueden salir perfectamente por los 15 euros aproximadamente en la tienda Ritual. Y bueno, pues la revista solemos cogerla a lo mejor por 5 euros, que tampoco está mal. Y a mí me encantan porque es una... Vamos, son duchas sensoriales que te relajan, que te tomas tu tiempo con tu baño, con tu aroma. En fin, una pasada. Y otra que me cogí... Que me salió, no, que me cogí... Bueno, fueron dos más, de hecho. Una grande, que si no me equivoco, fue la Woman, ¿vale? De este mes de marzo pasado. Venía con este producto tan curioso, tan interesante. Se trata de un gel, ¿vale? Un gel de baño, un gel para el cuerpo. Pero en un formato distinto, nunca visto, por así decirlo. Es el Shake the Change. ¿Vale? Lo ponéis en el envase. Como veis, esto es una botellita que está completamente vacía. Y luego viene este sobre que huele al agua. Es un polvito, ¿vale? Que tenemos que poner en esta botella. En principio, tenemos que llenar, así, en vacío, tenemos que llenar de agua hasta aquí, ¿vale? Más o menos. Hasta lo que viene siendo un poquito menos de la mitad. Y luego poner el sobre. Mover. Y luego terminar de llenar la botellita hasta un poquito antes del comienzo. Hasta aquí. Volver a mover y ya podemos ir utilizándolo. Ir echándolo en su... Vamos, en la esponja, etc. Que por cierto, también me cogí una esponja de tipo flor. De esta así, que hace mucha espumita. De Oriflén. La nueva esta de carbón. Y me está gustando mucho. Es el tipo de esponja que yo suelo utilizar y me encanta. Y es de plástico 100% reciclado. Así que, súper bien para el planeta. Pues lo dicho, que ya hablando de planeta, tenemos esta opción que es de Valker. De hecho, que no lo he dicho. Es de Laboratorios Valker. Que es una marca súper prestigiosa, digamos, de cuidado capilar y profesional. Así que, nada. Esta opción me pareció súper interesante y por eso me lo cogí, por probar a ver qué tal. Y en la Glamour, también, pero en este caso pequeña del mismo mes, ¿vale? Teníamos la grande y luego la pequeña. En la pequeña venía otra vez esta cremita de rostro, ¿vale? De vitamina E de Body Shop. Como sabéis, tengo una de reserva porque salió hace dos meses, cosas así. Y tengo esta porque como he ido teniendo otras cremitas para utilizar antes, pues la tenía guardada. Y esta es la segunda que ya tengo guardada. Estoy chalá perdida, pero bueno. A mí el cuidado facial, la cara no se me va a estropear, ¿eh? Yo la cara la voy a tener súper bien hidratada. Y ya os digo que, nada, pues eso, para tener ahí o para regalar si necesitamos, en fin, para lo que queramos. Es una crema que a mí me encanta. Es para todo tipo de pieles. Contiene vitamina C procedente de la frambuesa. Y es una... Vitamina C no, vitamina E, perdón. De procedente de la frambuesa, porque de hecho, entre esos ingredientes contiene eso, semilla de frambuesa o frambuesa, algo de eso leí en su momento. Y la verdad es que huele efectivamente así como un poquito dulce, un poquito así fresca y me encanta. Es una que no me puede faltar, contiene 50 mililitros y la revista sale, creo que a 2.95. Y la crema la podemos encontrar en la página y en la tienda de The Body Shop a 12 euros aproximadamente. Así que ya os digo, yo creo que es que merece muchísimo la pena y yo aprovecho, aunque sea para tener de repuesto. Y ya terminamos. Bueno, y por cierto, venían unas muestrascitas en cada una de las revistas. Entre ellas, de hecho, como son 2 revistas, pues tengo 2 de cada, 2 muestras de cada. 2 de la base de maquillaje Forever de Dior, ¿vale? Que nos dice que va a ser, que nos va a durar 24 horas, que no tiene transferencia y que es un concentrado floral. Con concentrado floral. Al menos, bueno, viene en inglés, lo he medio traducido. Pero bueno, la probaremos a ver qué tal. Tengo un montón de muestras de bases de maquillaje por utilizar de la revista. Y luego también, pues tengo 2, también de marca prestigiosa, de Guerlain, ¿vale? Esta muestrecita que es del aceite rejuvenecedor, creo que es, o algo así. Sí, rejuvenecedor hoy, ¿vale? Tengo 2, como veis. Y me imagino que será un poco multiuso, no sé si es para el rostro, me imagino que será para el rostro. Ya buscaré yo por ahí información en internet del nombre. Y veré a ver cuáles son los usos de este aceite, que pinta súper bien. Y ya pasamos al último, que era un pedido que hice a, no recuerdo, creo que fue Maquillalia o... No, Online Cosméticos me parece que fue. No recuerdo, ya os digo. Pero bueno, quise coger, porque había una oferta de, no sé si fue el 3x2 o algo así, en ciertas marcas, en varias marcas. Así que me cogí una base que quería de Physician Formula, ¿vale? Que es esta de aquí, es la Butter Believe It, que es la que llevo aplicada en este caso. Que es preciosa, me encanta, tiene una cobertura media-alta. Tiene un acabado natural, yo no diría que es luminoso, sino natural, ni mate, ni tampoco luminoso. Se queda un poco en intermedio. Y me encanta, la verdad es que súper bien. Es la segunda vez que la utilizo. Y me gusta mucho. La he cogido, en este caso, en el tono Fair, ¿vale? Contiene 30ml, es un envase así de cristal, con su dosificador. Y me va súper bien. Vino esta muestrecita de crema de manos, ¿vale? De Yaya, que me encanta. La verdad es que nutre súper bien las manos. Nutre, hidrata, regenera la piel. Así que, súper bien tenerla de nuevo. Y me cogí para probar dos productitos de rostro de la marca Afet. Vamos, es una marca que estoy descubriendo y me está gustando una barbaridad. Ya tenía alguna paleta de sombras, pero de rostro no había podido probar nada. Y en esta ocasión, vamos, ya lo he utilizado también en un par de veces... De veces, no. De veces. Junto con la base de maquillaje de Fisicium Fórmula. Y son estos dos productitos de aquí. Un colorete de los nuevos que ha sacado. Y un iluminador. Me encantan. Son los que llevo aplicados ahora mismo. El colorete es súper pigmentado. Pero súper pigmentado. Hay que tener muchísimo tiento, muchísimo cuidado. Este de aquí, que es el packaging, como veis, es súper elegante. Muy bonito. Es el Belour Blast On en el tono peony. Vale, os lo dejo por aquí. El tono está por aquí. Y lleva su espejito, como podéis ver. Y aquí tenéis la maravilla de tono. Como veis, es un rosa empolvado tirando a fucsia. Súper chulo. Ahí podéis ver. Obviamente, yo lo llevo aquí aplicado, pero con mucho más tiento. Con más cuidadito. Un poco más tirando a un halo de color. Porque si no, madre mía. Y ya veis que lo que he grabado es precioso. Me encanta. Y bueno, voy a hacer un swatch. Es un pigmento lo que tiene esto que... Fijaos. Mirad que chulada. Vale, acabo de limpiarme. Y pasamos al iluminador, ¿vale? Que es de la línea Charming Glow. ¿Vale? Del envase así más pro, digamos. Como veis, es más profesional. Es pro make-up. Esta línea. Y es un 94% de origen natural. Sus ingredientes, ¿vale? Y es vegano. Es una marca vegana. Cruelty Free. Y de un 94% de ingredientes de origen natural. El envase. Aquí lo podéis ver que se refleja absolutamente todo. Es precioso. Así abombadito, doradito. Tiene su espejo, como podéis ver ahí. No le he quitado la pegatina, así que... Y este es el tono. Es un tono Champagne. Súper bonito. También es el que llevo yo ahora mismo aplicado. Ahí podéis ver el glow. Me encanta. Podéis modular un poco la intensidad. Así que, si lo queréis más bajito, pues un poquito más... Ponéis un poquito menos de cantidad. Si lo queréis un poquito más fuerte, más potente, como a mí me gusta, pues yo tiro de poner finas capas, ¿vale? Y poder modularlo tranquilamente. Ponéis capa sobre capa y no tenéis ningún tipo de problema. Ahí veis que el grabado también es precioso, tipo almohadillado. Súper bonito. Y encantada me hallo con estos productos, de verdad. Ahí podéis ver... Que esto tiene una intensidad. ¿Veis? Es un tono Champagne precioso. Yo concretamente me cogí el tono Secret Glow, ¿vale? Que es el 01. Hay otro más, un poco más oscuro, digamos. Y la verdad es que es súper, súper chulo. ¿Veis cómo refleja? Y es un satinado. No es cargado, ni tiene así partículas gruesas. Es súper finito el polvo. Una auténtica maravilla, en serio. Es cierto que no son productos precisamente baratos, que hay que cogerlos en oferta sí o sí, porque se suben de precio. No recuerdo si lo que vienen siendo los iluminadores salen a 16 euros, ¿vale? Sin nada, sin descuento ni nada. Y los coloretes rondan más o menos también lo mismo. 16, 18 aproximadamente, ¿vale? Así que por eso digo que se aproveche si sale un 3x2, si sale a lo mejor un 30% de descuento en la marca, etc. Porque es la única manera así de aprovechar, digamos, el precio, ¿no? Así que nada, creo que no se me olvida nada más. Esto sería todo por este vídeo de compra. No sé qué os parecerán. Seguramente para vosotros a lo mejor son muchas o son pocos. No sé, ya me contaréis abajo. Y si habéis caído vosotros con algo, si habéis picado este mes, pues nada, contadme abajo que soy toda ojillos para leeros. Y nada, contadme qué queréis ver en próximos vídeos. No sé, qué os apetece. Si os apetece primeras impresiones. Si os apetece... Pues yo que os digo, primeras impresiones no, porque ya he utilizado los productos y ya eso como que no. Pero a lo mejor un maquillaje con esos productos de Affect o, no sé, probando productos o no sé. Ya me contaréis abajo las ideas que tengáis. Y nada, un besote enorme. Nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao!